Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia detrás de lo fraternal Allá en el argarrobar, que al norte me lleva De chango yo supe andar, descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino, cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar, te llevo conmigo Está por amanecer, se escuchan cantar las aves Y al trino de los orzales, el viento da su poder El monte de vuestra ser, cantor como nadie El patio recién regao, debajo de la enramada Violines también, guitarras y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar en marcha borrada Volví para ver el sol que sale de la ribera a bailar Una chacarera, de nuevo junto al fogón Cantando de corazón, debajo de la brea La luna que alumbra más Y el brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera Del cielo que han de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví A orilla del pijo mayo En mi pecho está clavado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Mi amor por el pago El patio recién regao Debajo de la enramada Violines también, guitarras y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar en marcha borrada 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 Se apagó el querer, luego la pasión Se llenó de olvido el lontanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? Cuando caiga el sol al atardecer Echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque con olvido hayas pagado mi amor Intenté olvidar todo entre los dos Pero no se tapa con las manos el sol Date corazón, no calles tu voz Largo es el camino mal que carga un olor Sueños de un amor Vivimos los dos Ya se han vuelto polvo dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque con olvido hayas pagado mi amor ¡Muchas gracias! Se apagó el querer, luego la pasión Se llenó de olvido el lontanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido?